Imagina, uno de orejo con sorpresas y deliciosas presas Imagina, todo es de sabor para ti Imagina, uno de orejo con una vainilla Imagina, todo es de sabor para ti Imagina, uno de orejo con una vainilla Con el chocolate y imagina, todo es de sabor para ti Imagina, uno de orejo con planetas Con el chocolate y imagina, todo es de sabor para ti Con el chocolate y imagina, todo es de sabor para ti La Voz La Voz La Voz